Ok, vamos ya a Judit, perdón, Tobías XII, perdón, ya sabes el contexto histórico, tiempo de Asiria, Tobías XII, finalmente Rafael revela su secreto, o sea, le revela a Tobías y a Tobit y a todos, que no es un simple humano, sino que es un ángel, por eso te decía que salió del clóset, ok, hermano. Y bueno, hay tres personajes, nada más, Tobit, Tobías y Rafael, y bueno, a lo mejor también el perro, pero ya no aparece aquí en este capítulo, el perro que seguía a estos dos viajeros durante el camino, hay unos cuadros hermosísimos del libro de Tobías con Rafael y con Tobías y el perro siguiéndolo, a mí me conmueve eso del perro siguiéndolo, ok, hermano. Bueno, según este capítulo, Rafael es uno de los siete ángeles principales de la angelología católica, verdad, que no es nuestra angelología, ni estamos buscando, verdad, saber cuántos ángeles y qué jerarquías y cuántos seres alados hay en el cielo, verdad. El papa, hermano, ya, hermano, ahorita está, comió bien ayer, misa de gallo, verdad, ok, misa del gallo, hermano. Ya sabes por qué, el gallo, ¿no? No solamente porque... El gallo. O sea, el que canta, el nuevo, no sé qué. Así es, hermano, el gallo de... ¡Pedro! Ok, hermano. Al terminar las bodas, no te olvides de que hay todavía unas bodas especiales que festejaremos, ¿verdad, hermano? Sí, mija, 12. Así es, las bodas del cordero con la iglesia. No va a ser en el casino de la selva, ni en el hermano, ni en Las Vegas. Yo voy a ser en el casino de Las Vegas. Así es, hermano, va a ser en el tercer cielo. Al terminar las bodas, ahora, estamos de bodas, también en cierto sentido, todos los días. O sea, hermano, tenemos un compromiso con el amado y debemos guardarnos en fidelidad. Estoy hablando, hermano, de infidelidad espiritual. Si fornicamos con los ídolos del mundo, ya no estamos siendo fieles al futuro marido que se llama Jesucristo. Son misterios muy grandes que lo más fácil es reírse de ellos, ¿verdad? Porque, hermano, pues la doctrina de Dios es irrisoria y escandalosa para los que se creen muy sabios, como tú y yo en otro tiempo, nos creíamos muy guapos, muy sabios, muy fuertes, muy buenos. Pero nada de eso es cierto. La verdad es que somos muy malos, muy ignorantes, muy injustos. Perfecto. Al terminar las bodas, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo, ya Tobías había sido sanado de su enfermedad física. Estaba ciego, pero en el capítulo anterior obtuvo sanidad. Ya obtuviste sanidad espiritual, es la que importa. Los que no conocen a Yeshúa están enfermos en el alma. La enfermedad se llama pecado y la medicina es Jesucristo. No hay otro. Ok, hermano. Hijo, preocúpate tú de dar la paga al hombre que fue contigo y de añadir algo a lo convenido. Habían convenido, ¿verdad? Darle, ¿verdad? Todos los viáticos y una paga a Rafael, que no sabían que era el ángel Rafael, sino a Sarías. Y bueno, pues como Tobit era un gran religioso, ¿verdad? Pues estaba muy solicito en cumplir su palabra, ¿no? Si esto que damos, hijo mío, ve y cumple. Y Tobías contestó, padre, ¿cuánto debo pagarle? Oye, hermano, ¿con cuánto le pagamos a Dios su amor y sus misericordias? No tengo, hermano. No hay precio, no es con dinero. Es con obediencia. Es viviendo en amor. Así le pagamos, aunque no le debemos nada. ¿Quién es el más guapo? Ok, hermano. Yeshúa. Ok, hermano. Padre, ¿cuánto debo pagarle? No salgo perjudicada, aunque le dé la mitad de lo que traje conmigo. Había traído mucha plata, ¿verdad? Sí. De allá, hermano. Y ya que me condujo sano y salvo. Perfecto. Era un ángel, ¿verdad? Mucho poder, ¿cómo no lo iba a llevar y a traer sano y salvo? Y si, hermano, si Rafael llevó a Tobías y al perro sano y salvo, a los dos, ¿cuánto más Yeshúa no te va a llevar en este camino de regreso? Te va a mantener sano, sana, salva y salvo de todos los enemigos. ¿Qué, hijo? Sanó a mi mujer. Me procuró el dinero y te sanó también a ti. Todas estas misericordias había hecho Dios sobre la casa de Tobit. Y quiere bendecirte a ti, sacándote de la ceguera espiritual. Principalmente, porque ciego no estás, ¿verdad? No, no, para el pecado no estoy ciego, todo el día lo veo. ¿Qué paga le puedo dar ahora, dice Tobías, que estaba profundamente agradecido con este misterioso personaje llamado Rafael, su nombre angelical? ¿Qué paga le puedo dar? ¿Qué le podemos dar a Dios? Nada. Pero todo quiere él, y se lo estamos dando por gracia. Hijo, Tobit le dijo, hijo, es justo que reciba la mitad de cuanto trajo. Así que Tobías lo llamó y le dijo, toma la mitad de todo lo que trajiste. Muy justo, más que justo, ¿verdad? Yo diría bastante generoso. ¿La mitad? ¿Tú y yo cuánto le hubiéramos dado? El 1%. Bueno, pero bueno, obviamente, pues, Rafael no iba a recibir ningún dinero, ¿verdad, hermano? Los Ángeles no utilizan dinero. Así es. ¿Quién es? Hijo, es justo que reciba la mitad de cuanto trajo. Así que Tobías le llamó y le dijo, toma la mitad de todo lo que trajiste. Es tu paga, vete en paz. Bueno, también hay una paga, un salario para ti, para mí, todos los días. En primer lugar, espiritual, pero también vamos teniendo un presupuesto económico todos los días de acuerdo al trabajo que hacemos. Oye, porque Dios no quiere que estés buscando latas en los basureros y estando ahí mendingando en las iglesias paganas para que te den un plato de comida. O sea, hermano, tampoco te va a dar, ¿verdad, hermano? Para que tengas todo el mes, aunque si quieres ir, lo mejor es que nos los dé día por día para que podamos entonar el Padre Nuestro. Pues, sinceramente, ¿verdad? ¿Cómo está eso de que Padre Nuestro el pan de cada día nos lo oye y la cena está completa para un mes o dos meses? Esos ya perdieron la perspectiva de lo que es el pan de cada día. Y aquí empiezan las palabras de Rafael, hermano, del capítulo, del versículo 6 hasta el 20. Aquí se va a revelar, va a revelar su identidad a estos dos y a Tobías, a Tobit. Entonces Rafael llamó aparte a los dos y les dijo, bendigan a Dios. Perfecto. ¿Cómo bendecimos a Dios? Diciéndole bendito seas, obedeciendo. Ok, porque bendito seas, ¿y eso qué? Obedece. Bendigan a Dios y reconozcan ante todos los seres vivos todo el bien que Dios les ha hecho. Esto lo hacemos diario tú y yo, ¿verdad? Porque es tanto el bien que ha hecho en nosotros, que no podemos callar, ni queremos callar, ni debemos callar. ¿Verdad, hermano? Bueno, con las palabras que da Dios, ¿verdad, hermano? Porque los testigos de Jehová tampoco se callan. Pero pues, hermano, hablan basura. Para que todos bendigan y alaben su nombre. El nombre de Dios, ¿cuál es? Jesucristo. Ok. Yeshúa Mashiach, así es. Proclamen, proclamar qué, la palabra, ok, el Evangelio, como es debido, ¿verdad? Sin medrar, sin adulterar la palabra. Proclamen como es debido las acciones de Dios a todos los hombres. Pues la acción, la obra más importante, la número uno que hay que proclamar y hablar, es la obra de la cruz. Si no hablamos de la obra de la cruz, no hay nada. ¿Quién se va a la cruz? Y no se cansen, ahí está, dice también en Pablo, no se cansen de hacer el bien, las obras de Dios. Para no cansarnos hay que seguir el manual de Dios, hermano. Dios dice que día por día, si te sales del manual, te vas a cansar. Y no se cansen de darle gracias, bueno, también importantísimo, ¿verdad? Ser agradecidos. Agradecer lo que nos gusta y sobre todo lo que no nos gusta. Porque lo que nos gusta, pues, ok, pero tiene más mérito agradecer lo que de entrada, pues no esperaban. No me gusta, es que no me esperaba esto. Bueno, pero es para bien, Romanos 8, 28. Ok. Y proclamen como es debido las acciones de Dios, más que proclamar las acciones de Dios, vivir en las obras de Dios. Porque hay quienes hablan de la obra de Dios, pero no viden en el amor de Dios, en las obras de Dios. A todos los hombres humanos, ahí está, sin hacer excepción de personas, y no se cansen de darle gracias. 7. Es bueno guardar el secreto del rey. Bueno, hermano, la revelación no se guarda, ¿verdad? Se comparte. Ok, hermano. Se guarda en el corazón. Así es, guardar, hermano, las palabras de Dios en el alma. El corazón es perverso. Es perverso. Pero hay que proclamar y reconocer como es debido las obras de Dios. O sea, como Dios manda, no como queremos nosotros. O sea, la criatura vieja, que de hecho ni quiere. Hagan el bien, bueno, pero dejando de hacer el mal, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos hacer el bien si seguimos haciendo nuestras obras? Entonces, primero, apártate de tus obras y empieza a hacer el bien. No el bien de acuerdo al mundo, sino el bien de acuerdo a Dios. Porque dista mucho, ¿verdad? Esos dos conceptos. Ok, hermano. Es de alabar, ah, perdón, hagan el bien y el mal no los alcanzará. Bueno, hermano, si haces el bien, la justicia de Dios no te va a juzgar para mal, sino para bien. Hagan el bien y el mal no los alcanzará. Es verdad esto. Es de alabar la oración sincera, bueno, la hecha por el Espíritu Santo. Y la limosna hecha con rectitud vale más que la riqueza lograda con injusticia. Bueno, es un encomio a las limosnas, que es una cosa que preconiza mucho la iglesia católica, la necesidad de dar limosnas. Ellos aumentan más el dar la limosna que las ofrendas. Son más expertos las ofrendas y los evangélicos que los católicos. Y en ese sentido es más limpio, pero tampoco es que la limosna salve, ¿verdad? No. Ok. Acá está algo muy diabólico. El nueve es diabólico, es satánico, no le creas. La limosna librará de la muerte. No es cierto. Qué fácil. Y purifica de todo pecado. Otra gran mentira. Normalmente dar limosnas produce orgullo, que es pecado. Y esto es más satánico. Los que dan limosna y son honrados, recibirán vida en abundancia, como diciendo vida eterna, es falso, hermano. Pero los que pecan y son injustos, bueno, hermano, los que pecan son los que hacen su voluntad. Si hacemos nuestra voluntad, estamos en pecado. Y somos injustos, son enemigos de sí mismos. Bueno, ¿quién es tu enemigo? ¿Tú mismo o el pecado? El pecado. El pecado, ok. Tú no te odias a ti. Tú odias al pecado que mora en mí, en ti. Ok, perfecto. Les voy a decir toda la verdad sin ocultarles nada, dice este hombre. Pues bastante engreído, ¿verdad? El único que nos dijo todo sin ocultarnos nada es Yeshua. Por eso dijo, ya no llamaré siervos, sino amigos. Todo lo que he hablado con mi padre, se los estoy revelando. Ya les he dicho que es bueno guardar el secreto del rey y que hay que proclamar las obras de Dios abiertamente, públicamente. Es correcto. Así pues, cuando tú y Sara oraban, ¿te acuerdas cuando oraron? La noche de bodas, porque hermano, pues estaba el asunto del demonio Asmodeo, que había pues matado a siete. Entonces, ellos entraron a la habitación nupcial con oración. Y aquí vamos a aprender de los ángeles, como dice en Hebreos 1, ¿verdad? Que son espíritus que están ministrándonos, ¿verdad? Están sirviéndonos a nosotros. Ok, hermano. Así pues, cuando tú y Sara oraban, yo presentaba su oración delante de la gloria del Señor. Y lo mismo hacía cuando enterrabas a los muertos. ¿Quién enterraba a los muertos? Tenía esta manía, esta, pues esta, hermano. No hay ninguna mitzvá en el Antiguo Testamento que entierra a todos los muertos, ¿verdad? Es más grande, hermano, darle vida a los muertos que enterrar cadáveres. Pero Tobit tenía esta costumbre de darle sepultura a cadáveres que se encontraba ahí. Y así es, y así es, se enorgullecía de eso. Y lo mismo hacía cuando enterrabas a los muertos. Ahora nosotros con la palabra estamos tratando, ¿verdad?, de levantar a los muertos. Y cuando no dudaste en interrumpir tu comida para ir a sepultar a aquel muerto, fui yo el enviado. Ahí está, los ángeles son enviados de Dios. Para ponerte a prueba. Ok, pero la prueba no la pone un ángel, la prueba la pone Dios. Puede ser que mande un ángel, ¿verdad? Pero la prueba no proviene de ese ángel, proviene de Dios directamente. Pero igualmente Dios me ha enviado para librar del mal a ti. Ya sabes, nos libró del mal, ¿verdad? Y nos libra del mal. Y a tu nuera, Sara, yo soy Rafael, aquí se descubre al final del viaje, uno de los siete ángeles, esto es de cuño católico, hermano, que asisten al Señor. Pareciera entonces que hay un quórum especial de siete. Deberíamos de asumir que entre esos siete está Miguel, está Gabriel, pero como no nos interesa meternos en angeliología porque es muy peligroso. ¿Quién es el ángel? Y porque además es más grande que te cuide Yeshua, como de hecho es, a que te cuiden los ángeles del cielo. ¿A ti quién te cuida? Gracias. Yeshua. Y además usa a sus ángeles para el servicio. Ok, hermano. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que asisten al Señor y pueden contemplar su gloria. Imagínate, hermano, la contemplación, la visión que tienen los ángeles del Dios vivo en su santo trono. Ninguno de nosotros podemos imaginarlo. Ahora también nosotros por fe estamos hoy contemplando en grande medida, ¿verdad? A Yeshua, por la fe, no como un ángel, ¿verdad? El ángel tiene mirada poderosa. O sea, nosotros, hermano, es por fe, no es con los ojos, sino con la fe que podemos ver a Yeshua. Los dos comenzaron a temblar ante esta revelación y llenos de miedo cayeron rostro en tierra, pero el ángel les dijo, no teman, no tengan miedo, más bien, la paz esté con ustedes. La paz no es un concepto, la paz es Yeshua. Bendigan a Dios por siempre, ok, obedeciendo. Cuando estaba con ustedes no era por mi propia voluntad, ¿no, verdad? Los ángeles, ¿qué? Son servidores. No hacen su voluntad, hacen la voluntad de Dios. Ok, no era por mi propia voluntad, sino por determinación de Dios. Bendíganlo y alábenlo. Acá está día tras día. No dice cada domingo, cada miércoles, cada 24 de diciembre. Día tras día. Con Dios es diario. Ahora se dan cuenta de que yo no comía nada. No vemos esos detalles durante el viaje, pero asumimos que no comía. Y si comía, pues no tenía necesidad de ir al baño, sino que era una simple apariencia. No me quiero meter en esto, hermano, porque yo sé que los ángeles, hermano, no son... Pueden tomar cuerpos humanos y no son simple apariencias, son reales. Ok, hermano. Pero pueden ocupar un cuerpo y luego salirse de ahí. O sea, lo ocupan para determinada obra o acción y después va. O como, ¿me entiendes? Perfecto. Así pues, bendigan al Señor sobre la tierra y le conozcan sus beneficios. Bueno, primeramente la obra de la cruz. Yo regreso al que me envió, gracias a Jesús. Ya estaba también el pobre Rafael, seguramente harto, hermano. Y también tú y yo vamos a regresar al que nos envió. Y Yeshua también dijo estas palabras. Ahora regreso al que me envió. ¿Y cuál es la primera obra, hermano, que hay que hacer? Creer en el enviado, ¿no? Ok. Pongan por escrito todo lo que les ha sucedido. Y así fue, porque quedó escrito en este libro, ¿verdad? Y desapareció Rafael. Entonces ellos se levantaron, pero ya no lo vieron. Bueno, había acabado el ministerio de Rafael. Bendecían y alababan a Dios y le daban gracias por todas las maravillas que había hecho. Dios, Hacedor de maravillas. La maravilla de ya no odiarnos. La maravilla de ya no juzgarnos. La maravilla de ya no masturbarnos. De ya no decir groserías. La maravilla de ya no creernos lo que no somos. La maravilla de ya no estar deprimidos y entristecidos como antes. Y de ya no adorar el dinero. Y bueno, no acabaríamos. Muchas maravillas que había hecho. Pues se les había parecido un ángel de Dios. Pues qué grande, pero es más grande, hermano, conocer a Yeshua que conocer a un ángel de Dios. Porque un ángel de Dios no te puede redimir. Y Yeshua sí te puede dar libertad de culpas. Y Yeshua sí te puede dar libertad de culpas.